Para comunicarles que el día jueves por la tarde vamos a tener el honor y vamos a estar muy agradecidos porque concurre a nuestra oficina, a nuestro edificio, el doctor Chacón, Matías Chacón, que es jefe de servicio del sanatorio Fleming, es un referente de oncología a nivel nacional y viene a hablar en el marco de nuestro programa de prevención que se llama Un toque de conciencia. El doctor Chacón va a hablar no solamente del cáncer de mama, sino también de otras patologías como el cáncer de útero, el cáncer de colon. Esta charla se realiza en el marco de un programa de concientización y de prevención. Nuestra empresa no solamente se llama Prevención Salud, sino que también tenemos muchísimos programas para prevenir patología. En este caso, en la patología oncológica o el cáncer de mama, estamos con un programa activado ya hace un tiempo, destinado a las mujeres de un grupo etario de edad de 40 en adelante, instándolas a que concurran a hacerse una mamografía, con la intención de la prevención precoz del cáncer de mama. Tiene una incidencia a nivel nacional del 8%, antes de una alta incidencia de ese 8% de mortalidad, y con la detección precoz, la curación del cáncer de mama logra aproximadamente un 90%. La charla del doctor Matías Chacón, del día jueves, está destinada principalmente a médicos del ámbito local y a estudiantes de los últimos años de la carrera de medicina de la UCAMI. Nuestro fin es prevenir, prevenir en general, las prevenciones en general de accidentes, riesgos de trabajo, siniestros, y la ocasión que nos convoca acá este jueves es la prevención y detección precoz del cáncer de mama principalmente. Vamos a tratar de los factores de riesgo de todos los tipos de cáncer, como por ejemplo el cigarrillo, exposición al sol, los chequeos ginecológicos que tenemos que hacernos, como los papá Nicolau, mamografías, ecografías mamarias. Bueno, contaremos con la presencia del doctor Matías Chacón, que es un referente nacional e internacional de la oncología en nuestro país, y estarán nuestros especialistas también oncólogos acá de misiones. También habrán ginecólogos, psicólogos, nutricionistas y cirujanos.